¿Cómo se ha venido dando esto? Más allá de lo que tú criticaste ayer, o que llamaste la atención, mejor dicho, sobre el tema de decir, mire, lo que lamentamos es que tardamos bastante, pero al final estamos satisfechos. Sí, efectivamente, Romeo, nosotros estamos satisfechos con el resultado, no así con los tiempos. Creo que con lo fácil que fue cuando hubo voluntad el día de ayer de buscar entendimientos y de buscar consensos entre todos los partidos políticos, se logró en una reunión de media hora consensar alrededor del nombre de Dulas Arquímedes Meléndez, hubiese sido fácil elegir fiscal general de la República en el mes de diciembre, o pocos días después de terminado el plazo del fiscal anterior. Creo que el resultado es bueno, es una muestra de que si hay voluntad nos podemos poner de acuerdo, no solo a Jaren y el FMLN, sino la concurrencia también del resto de partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa, y creo que hemos elegido una persona que tiene una trayectoria limpia, una trayectoria de éxito, experiencia en la Fiscalía General de la República, estuvo 16 años trabajando en la Fiscalía General de la República, nosotros hemos investigado su trayectoria, tanto como fiscal, como en la Dirección General de Aduanas, como también en CEPA, y ha sido una persona que se ha manejado muy bien, que ha demostrado capacidad, que ha demostrado probidad y honestidad, que son elementos muy importantes, y obviamente independencia al mantenerse alejado de cualquier vínculo con partidos políticos o grupos de poder, que es algo importante también de tomar en cuenta. En esto prevalece mucho el celo, ¿no?, o prevaleció en determinado momento, y creo que es natural el celo político, digamos, de los partidos, el que no vaya a pertenecer exactamente, como tú dices, a grupos de intereses, pero también que no tenga vínculos partidarios, sobre todo porque supongo yo que inmediatamente hubiese surgido un recurso ante la Corte Suprema de Justicia. Sí, creo que es algo que fortalece las instituciones. En la medida que dejamos de repartir las instituciones en cuotas entre los diferentes partidos políticos, y se busca la independencia, la idoneidad, la capacidad de las personas para elegirlos a las elecciones de segundo grado, creo que se fortalecen las instituciones y se vuelven más instituciones al servicio de toda la población, no instituciones al servicio de grupos de poder o de partidos políticos, como pudo haber habido en el pasado reparto de cuotas en la Corte Suprema de Justicia, etc. Este año hemos tratado de separar los vínculos partidarios de cualquier persona que sea electa a estos cargos de segundo grado, así lo seguiremos haciendo, así seguiremos insistiendo en la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, y creo que eso abona en el beneficio de las instituciones. Mario, ¿cuál es su opinión?